Vamos a presentar a nuestro invitado, él es Juan Silva Bocanegra, quien lleva 12 años de labor humanitaria en el Perú y hace poco justamente ha sido nominado por la Cámara Internacional de Escritores y Artistas al Premio Internacional a la Excelencia Mar de Cristal 2021 en la categoría Responsabilidad Social. ¿Cómo está? Bienvenido a JNR Regional. Muchas gracias, Lisset, muchas gracias, muy amable. Es un honor para mí poder compartir contigo en tu programa y a la vez saludar a todo tu público televidente. Perfecto. Señor Juan, ¿qué lo llevó a dedicarse tanto tiempo a realizar relación humanitaria, labor humanitaria? ¿Qué lo llevó a ello? Bien, ha sido, esta es una historia muy bonita para mí porque yo vengo de una familia cristiana, mi padre es un pastor evangélico, siempre inculcarnos los valores y el compartir con las personas que más necesitan. Yo soy un oficial, el coronel de la Policía Nacional en Retiro, el año 2019, pasé al Retiro. Sin embargo, desde el 2010, siendo comandante, iniciamos junto a una organización de familia, Off the Transmission, iniciamos una aventura de ayuda a los más necesitados allá en la selva del Perú, que actualmente también estamos, nosotros estamos compartiendo en la zona de extrema pobreza por allá, ¿no? Conociendo, por mi mismo trabajo, era jefe de la Policía Antidrogas de Ucayali, caminando por esos lugares de extrema, extrema, extrema pobreza, y pues de ahí empezamos con esta labor humanitaria que no ha parado y ni va a parar, y como decimos, hasta cuando Dios lo permita, ¿no? Claro, señor Juan. Y bueno, le comento, hay varias personas que hacen una labor humanitaria, ¿no? Pero, ¿qué significa este término exactamente? ¿Cómo usted lo tomaría? Es compartir, es compartir en el momento oportuno, en el lugar adecuado, con las personas que más necesitan. Unas personas de que no tienen otra opción, no tienen ninguna otra esperanza de recibir, que solo recibir una mano amiga sin dar nada a cambio, ¿no? Entonces, llegar a las personas sin conocerla, y que no tengan ningún tipo de esperanza, ¿no? De una comunidad nativa, de un centro poblado, de un asentamiento humano, en la misma ciudad también, en algunos lugares, donde un ancianito con enfermedad terminal, unas familias abandonadas que no tienen esperanza. Entonces, yo creo que esa ayuda, esa ayuda es importantísima, en el momento más difícil y más necesario para una familia o una persona. Ok, con respecto a su nominación, veo que esto no sería el primero, porque usted ya ha ganado anteriormente tres premios, dos en España y uno en Francia, si más no me equivoco. Coménteme sobre ello. Sí, estos son, yo los llamo beneficios o bendiciones colaterales, ¿no? Hay mucha gente que nos sigue en redes sociales de nuestro trabajo, que principalmente lo publicamos para que sirva como un ejemplo multiplicador, para no solamente acá en el Perú, sino también en el extranjero, y que muchas personas peruanas en el extranjero nos siguen, y muchas personas también en el extranjero, que no son peruanas, nos siguen. Y tenemos la bendición de que muchos de ellos son de organizaciones del extranjero, de muy importantes organizaciones, que luego se han comunicado, se han contactado con nosotros, felicitando nuestra labor, felicitando nuestro trabajo, y efectivamente en el 2017 recibimos el premio Salón Perú en Barcelona, en España. Luego, en el 2019, fuimos invitados a París, Francia, a recibir una denominación honoris causa por las ayudas humanitarias, y nuevamente la organización del Salón Perú 2019 fue una hermosa ceremonia reconociendo que nos alienta y nos compromete también a seguir apoyando a las personas que más necesitan. Perfecto. Ahora, con respecto a la labor humanitaria, vemos que distintas personas también se dedican a ello. ¿Pero hay alguna característica específica para poder dedicarse a pleno como usted lo hace? Tener la voluntad y querer hacerlo sin pensar de que vamos a pedir algo a cambio. Pero, sin embargo, lo que nosotros sí pedimos es que oren por nosotros, ¿no? La oración por nosotros para continuar ayudando a más personas que nos dé salud, nuestro Señor. Y realmente dedicarse porque el ser humano, por eso se llama ser humano, ¿no? Es extender la mano a las personas que más necesitan. Así como hay personas que tienen más que nosotros, hay otros que tienen menos que nosotros. Entonces, el compartir creo que también nos hacen cada vez, cada vez mejores seres humanos. Ok. Al dedicarse a distintas regiones en nuestro país, ¿cómo ha visto el porcentaje de pobreza aquí? Es realmente extensa, extensa, ¿no? Bueno, iniciamos esta labor los cinco años que estuve trabajando como jefe de allá de la Dirándolo de Pucalpa, luego como jefe de la región policial en Iquitos, todo, imagínate la pobreza que hay en la Amazonía del Perú. Y luego lo hemos ido extendiendo a otras regiones como Moyobamba, Cajamarca, Tacna, Madre de Dios, Juliaca Puno, acá mismo en el Callao, en Pachacútec, en distintas zonas de extrema pobreza de acá de la capital. Y que vamos incorporando nuevas regiones. En realidad, los diez años, Lisette, que estamos caminando, llevando ayuda, inclusive, incluyendo, inclusive ahora en pandemia, tomando las medidas de seguridad, siendo apoyados por otras personas que se suman para poder hacer llegar nuestra ayuda a estos rincones alejados. Pues durante estos diez años dedicándonos a la ayuda, seguimos caminando y encontramos nuevos lugares de gran necesidad. Imagínate, diez años, doce años que estamos nosotros dedicándonos a las ayudas en zonas de extrema pobreza. Y cada año y cada vez que vamos, encontramos nuevos lugares. Entonces, es muy extenso y es muy problemático, sobre todo las personas en extrema, en extrema pobreza. Claro, me imagino. Además, usted de dedicarse a la labor humanitaria, también he visto que ha sido jefe de la base policial en Tidrogas de Pucalpa, en Ucayali. Coménteme un poquito sobre ello. Sí, sí, hemos dedicado nuestro... Fuimos asignados por el medio de nuestro comando policial y ha sido una bendición para mí en mi carrera policial llegar de comandante desde el 2010, ser jefe de la policía antidrogas y efectuar trabajos, y que creo que sí se puede, unos trabajos honestos y dedicados al 100% para poder combatir esta lacra social. Pero que a la vez, en ese tiempo, combinamos, bajando de los helicópteros y íbamos con nuestro personal, llevando ayuda humanitaria, inclusive a los lugares donde hacíamos los operativos, porque también habían niños, también había necesidades y también hay pobreza, mucho más inclusive que la capital. Claro, me imagino. Bueno, yo lo felicito que usted continúe llevando esta labor social a los lugares que más se necesitan. Bendiciones para ti, bendiciones para tu programa y para ustedes a seguir adelante y a seguir informando y dando a conocer todas las cosas a nuestra población. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por esta información valiosa que nos has dado.